Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En vísperas de la final de la Copa del Rey y con la incertidumbre de que Valverde pueda seguir o no, el Barcelona sigue planificando la nueva plantilla de la temporada 2019-2020, con nuevas altas y algunas bajas ya confirmadas. Una de ellas el todavía portero holandés Jasper Zilesen, que tiene varias ofertas encima de la mesa. Valencia, Manchester United, incluso PSG, están interesados en hacerse con los servicios del guardameta holandés. Pero sin duda el que más cerca está de ficharlo es el histórico equipo portugués del Benfica. Pues según un medio deportivo de prestigio, la intención del Barça es meter en la operación salida de Zilesen al crack portugués Joao Félix. El objetivo del club blaugrana es abaratar el coste de la cláusula del astro luso, de 120 millones de euros. Y según afirma el mismo medio, el Benfica estaría dispuesto a aceptar la oferta del club, y así Joao Félix podría ser nuevo jugador del Barcelona para la próxima temporada. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias.